Hola, yo soy Marion Cortina, bienvenidos al podcast Crear Transforma, el podcast de Luan Museo Emocional. Siempre desde chica me he preguntado, ¿qué pasa con toda la basura que producimos? ¿A dónde se va? ¿Cómo parece que, entre comillas, por arte de magia, se limpia la ciudad? Y también un tema muy interesante, ¿qué pasaría si la ciudad no se limpiara? ¿Qué problemas de salud habrían? ¿Qué problemas medioambientales habrían? ¿Qué problemas de nuevas enfermedades, pandemias y demás habrían? Y haciendo un poco de investigación y mucho, platicando con ciertas personas, con Luis Fernández de Constituyentes, que estuvo aquí en el podcast, también hay varios héroes y heroínas en la Ciudad de México que trabajan todos los días, algunos formalizados y otros no formalizados, que están haciendo un trabajo heroico por estar limpiando constantemente la basura. Entonces, el día de hoy tenemos al licenciado Julio Miranda, que ha defendido los derechos de los trabajadores de la limpia de la basura desde hace más de 20 años. Es un luchador social de derechos humanos, del espacio público y del medio ambiente. Es un trabajador sindicalizado en el área de limpia y transportes de la Alcaldía Iztapalapa. Y también por la relación con la basura, ha sido parte de varios proyectos ecológicos cruciales y fundamentales con todo el tema del reciclaje de la basura. Así que muchas gracias, Julio, por estar acá. Es un placer tenerte aquí. No, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Un saludo. Feliz. Me gustaría abrir este episodio con la pregunta de ¿cómo empezaste a trabajar en la basura? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo empecé a trabajar en la basura? Bueno, al cierre de los tiraderos de Santa Cruz, me llegó algo de lo que eran vertederos hacia el abierto en los setentas. Pues obviamente mis padres me llevan a un tiradero que es en Santa Fe, donde hoy es el centro comercial muy bonito y fue un relleno sanitario. Ahí viví desde los ocho años. Es una tercera generación de pepenadores. Y llego a los ocho años y bueno, pues como todos los niños, sorprendido porque yo nunca había estado en la basura, pero sabía que mis papás trabajaban en la basura. Sí. Y me llevaban cosas de la basura, pero cuando yo estuve ahí, pues este, yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque era un niño que tenía todo. O sea, ahí vivía en mi casa porque cuando estás chico no te da pendiente de si vives bien o mal, no tienes techo o no lo tienes, solo que estás con tus papás y teníamos una casita humilde de cartón, de palitos, de hules, de láminas. Ajá. Y ahí, bueno, pues este, dormíamos. Ahí mismo trabajaba mi papá. Entonces yo me iba con él ahí a trabajar en el tiradero y obviamente era feliz porque yo tenía juguetes de todos tipos, de los que pues a la gente a mí siempre ni tiraban ahí. Yo tenía el carrito sin llantas, ¿no? Sí. Muñecos sin cabeza, etcétera, ¿no? Pero yo tenía mis juguetes. Ajá. Y a mí no me hacía falta nada. Este, estaba en una, en unas hectáreas llenas de basura, unos terrenos grandes que eran, pues para nosotros, para los niños que vivíamos ahí. Ajá. Y así fue como llegué yo ahí. Empiezo a conocer el tema de la basura porque, porque me causa curiosidad de ver dónde sale tanta basura. Y le digo a mi papá, quiero, quiero que me digas de dónde viene toda esta basura. Y me dijo, algún día te voy a llevar, pero primero tienes que crecer y estudiar. Y bueno, ahí había una primaria dentro de ese perímetro y estudié en la primaria. Y entonces ahí mismo trabajaba. Al trabajar, pues ya vas generando dinero, ¿no? Porque pues todo era recoger, reciclaje y dinero ahí mismo. Y entonces empiezo a conocer el dinero. Y cuando ya, obviamente, pues ahí conozco ya la vida laboral de los pepenadores. Pues este, me vuelvo parte del núcleo social de ellos, de la, de esa etapa de niños, de jóvenes. Y entonces me dice mi padre un día, este, ¿sabes qué? Que te vas a ir a trabajar a un camión en la colonia, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y entonces me mandan a un camión de volteo, ¿sí? Y es cuando yo me doy cuenta de dónde viene la basura. Ajá. ¿Sí? Porque veo que tocaba la campana y salían las gentes a tirar la basura. Este, en algunos lugares, este, pues estaba la basura afuera y ya nada más pasábamos y recogíamos los botes. Pero a mí todo me servía. Imagínate que, que yo tenía de primera mano toda la basura que no le sirve a la gente y, y entonces, este, estábamos acostumbrados a que llevaban los camiones y tiraban todo revuelto. Sí. Y ahí pepenábamos. Entonces yo lo tenía a primera mano y la chamarra, los tenis, los muñecos, o sea, los juguetes que, que todo lo que me servía lo ponía en cajas, en costales, ahí en el camión. Y de ahí, terminando de trabajar, pues llegaban a donde yo vivía, ahí me dejaban, me daban dinero porque había trabajado, poco, pero bueno, digo, porque era un niño. Ajá. Y a lo mejor de como un acuerdo con mi papá, le decía, pues denle algo, ¿no? Claro. Y pues me daban dinero, pues ya estaba feliz porque yo ya tenía muchas cosas que podía vender. Todo se vende. Todo se vende. Hasta el momento todo se vende. Y entonces en ese momento, pues imagínate, yo llegaba con todo, una serie de cosas y es así como yo llego al, al, al tema de conocer el tema de la basura. Ajá. En donde yo vivía. Poco después fui, obviamente, explorando, obviamente cuando ganas dinero también, te ganan otras cosas. Sí. Y ya cuando empecé a crecer, pues obviamente me olvidé de la escuela y a mi papá no le gustó y dijo, no, 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 espera, te vas a trabajar, ¿no? Pero también vas a estudiar. Y entonces estaba esta estiria floja en ese, entonces pues me metí a trabajar en la alcaldía de Miguel Hidalgo por, tenía un conocido que tenía una zona de estación de transferencia en control que estaba aquí por Tecamachalco. Ok. Y que desapareció después. Entonces, ahí me lleva con él y el señor me mete a trabajar con la alcaldía de Miguel Hidalgo, pero en obras viales, rompiendo las banquetas y, o sea, algo fuerte, este, como de castigo. Y entonces yo ya no fui a trabajar. Yo dejé eso. Y me le escondió unos días a mi papá y me volvió a regresar a trabajar a la alcaldía de Alba de Obregón, en Barrancas y Laderas. Ajá. Entonces ahí en Barrancas y Laderas, pues ya me adapté porque estaba más cerca de mi, de mi sociedad, ¿no? Ok. Donde yo vivía. Sí. Y entonces ahí pertenecía yo a una cuadrilla de trabajadores que quitábamos todos los papeles, los trapos que estaban como hilachos colgados en las barrancas. Ajá. Y entonces como yo siempre tenía esa complexión así delgada, pues me amarraban con un arnés que hacían con las sogas. Ajá. Porque no había arnés antes. Y me bajaban y con un chunde, pues andaba yo quitando los colgues, ¿no? Ya me subían y ya llenábamos el camión así. Ese era mi trabajo. Y después de ahí, pues empecé a barrer las calles, ¿no? Me cubría algunos tramos. En ese entonces las gentes que descansaban, pues yo cubría la zona de barrido. Y de repente me dan de castigo porque dejé de ir a trabajar la parte fea de ahí de observatorio. Me dieron una carretilla de metal con unas láminas grandes para ir recogiendo por la tierra. Pues ahí no había nada. Sí. Y entonces era una friega. Pero bueno, pues este, cuando seas chico tienes que cumplir también porque pues obviamente son como experiencias, ¿no? Claro. Que te van este, dando lecciones. Y dices, bueno, pues lo tengo que cumplir. Y así fue como me fui metiendo al tema de la basura. Ahí estuve un tiempo. Pero después me fui a Iztapalapa porque nos cambiamos de domicilio. Salimos de ahí de tiradero porque mis papás se cambiaron a Iztapalapa. Mi papá y mi mamá se separaron. Y entonces este, pues la mamá nos tuvo que sacar del tiradero porque mi papá se quedó ahí. Ok. Y entonces nos fuimos con la mamá y a una colonia normal, ¿no? Con casas normales, con otro tipo de empleos. Entonces nos cambió la vida porque pues yo tenía que venir a trabajar a lo que yo conocía. Claro. Y tomaba mi metro en Pantitlán hasta Tacubaya, me bajaba al metro observatorio y subía al tiradero Santa Fe a trabajar. Trabajar. Esa era mi rutina. Y después, pues poco a poco vas entendiendo que no es eso la vida, ¿no? Que hay otras opciones. Y bueno, pues me dijo mi papá, ¿sabes qué? Te vas a trabajar con tu tío a Iztapalapa. Mi tío traía un camión recolector viejito, modelo ochenta y tantos, cuadrado, y me llevó a trabajar de voluntario a la colonia Tepalcates. Ok. Y de la calle Iztapalapa. Y ahí es donde empecé a trabajar. Ya formalmente sería esa diferencia, ¿no? Y ahora constantemente. ¿Nos podrías compartir algunas experiencias fuertes que has vivido con el trabajo en la basura? Con las experiencias fuertes, pues mira, cuando yo vivía en los tiraderos tuve una experiencia fuerte. Porque obviamente al pepenar, tú cuando estás pepenando ahí en los montones de basura, pues obviamente estás este, pues por lo que tú quieres, ¿no? Entonces este, tira el camión de basura y entonces están los pepenados alrededor esperando a que caigan las cosas para ver qué puedes llevarte. Entonces, me acuerdo en ese entonces, yo vi una olla de aluminio y entonces me acerco para agarrarla y a la vez una niña que estaba pepenando, alza la mano también y entonces por fuerza, o sea, por la complexión que teníamos, pues la volé, ¿no? Entonces ella se cae y como que se enreda con la basura y se cae hacia abajo y el camión le agarra la pierna y era una niña, éramos unos niños, ¿no? Y eso fue una experiencia fuerte para mí porque, este, pues yo me quedé en shock porque dije, sí, yo fui, pero yo no fui. O sea, yo no quería hacerle daño, ¿no? Y entonces empezaron a rodearme las gente y dicen, no, pues tú la aventaste y qué no sé qué le hablaron a mi papá. Y pues yo me quedé mudo, ¿no? Sí. Lo que hice, este, decirles, ¿sabes qué? Es que, pues agarré la olla y a la vez, pues ella se atravesó y se cayó. Claro. Entonces mi papá acordó con la familia llevársela a la casa y ahí en la casa la tuvimos hasta que sanaron sus heridas, porque estaban, si no estábamos amolados, ellos estaban peor. Y entonces, pues, por eso les ayudamos y, este, y me acuerdo mucho de esa experiencia, esa sí fue fuerte, porque me dolió mucho, o sea, me dolió mucho porque era una niña y, pues yo la verdad no le haría daño a una niña, ¿no? Claro. Sí, fue un accidente. Ajá. Sí. Y, bueno, más adelante, otra experiencia fuerte ya, pues ya trabajando en el sector público, pues, este, la experiencia que vi con mi cuñado. Ajá. Mi cuñado trabajó conmigo en el camión recolector de basura y él, este, se infectó con una bacteria al estar, este, abriendo unas, unos frascos y tuvo una bacteria que le carcomió la base del cráneo. Ajá. Entonces él le hizo una cirugía para erradicarle el cáncer ese que él estaba, este, taladrando el cráneo y le pusieron una prótesis, pero ya no podía hablar. Ajá. Y entonces después del cáncer no lo mataron bien y terminó con su vida. Ajá. Sí. Y me dolió mucho porque, pues, aparte que era un buen ser humano, él, este, pues, fue su esposo y mi hermana y tuvieron seis hijos y chiquitos. Sí. Y mi hermana había fallecido antes, entonces imagínate, pues, eso, esa experiencia tuve. No, claro. En el contacto con la basura. Además, en el contacto con la basura, ¿no? Se, de lo que platicábamos previamente es que también, o sea, se contagian muchas enfermedades a través de la basura porque luego son cosas que quedan, no sé, en latas, se quedan días en la basura, luego en lo que se recolecta y en el momento que se abre la bolsa, pues, ¿no? Ahí viene toda esta carga tóxica. Sí. De hecho, fíjate que, bueno, nosotros cuando vivimos en el tiradero, ¿no? Pues te vuelves, este, pues fuerte, ¿no? Generas anticuerpos, pero ya cuando ya trabajas indirectamente en la basura, pues empiezas a generar condiciones de alergias y cosas, pero yo de lo que me he dado cuenta es que la mayoría de la gente que trabajamos en la basura padecemos de problemas gastrointestinales porque tú tienes aquí tu oficina y tú vas al baño, pues no te anda, te tomas tu tiempo, nosotros no. Y andamos tocando a ver con el vecino dónde nos dan permiso. Con alguien que te dé permiso para entrar y al baño. En la gasolinera, en la lonchería, o sea, afortunadamente. Y además es rápido, ¿no? Sí. Pásales rápido. Son, este, muy, este, muy ayudados a veces por la sociedad y les entienden en parte y les resuelven, ¿no? Pero imagínate estarte ahí aguantando. Entonces, la mayoría de los trabajadores de limpia tenemos enfermedades que se nos desarrollan y que ni conocemos. Por eso. Entonces, este, sí, realmente hay una parte ahí que no se ha explorado y yo creo que sería hacer un estudio de todo el sector, ¿no? Pero es complicado porque también en ese sector, pues obviamente tendría que pasar por una serie de exámenes. Claro. ¿No? Pruebas para que se determinen esos factores de riesgo y ver cómo se comparten. ¿Cuántas personas en la Ciudad de México trabajan en la limpia de la basura? Mira, nosotros somos 14,636 personas de base. De base. Ok. Y hay un promedio de 10,000 personas de otra nómina que trabajan dentro del gremio. Ok. Que son la nómina 8. Ok. Ok. Entonces, este, de ahí se desprende otro sector que es el informal, que son los voluntarios. Que los 14,000 son los que están formalizados. Así es. Y los otros están formalizados, pero no tienen todas las prestaciones de ley. Son como eventuales, digamos, en un término. Porque, pues digo, están formales, pero no tienen todo, o sea, todo lo que tiene una plaza. Entonces, esos voluntarios, que es la otra parte, ellos, pues obviamente funcionan dentro del servicio público formal, pero porque no hay una oferta, no hay un área de oportunidad de desarrollo, de empleo, que les permita moverse, ¿no? Te llevan sustento a su familia. Y además son familiares o familias que se desdoblan de los mismos pepenadores de los extintos tiraderos, que se vienen generacionalmente renovando. Entonces, siempre va a ser voluntarios. Tú ves en un camión que van seis, cinco, seis, siete personas, y tú das por hecho que son trabajadores de limpia todos, ¿no? Pues a lo mejor nada más el que es de base es el chofer, y a lo mejor trae al hijo que es nómina ocho. Claro. Y lo demás todos son voluntarios. El que está formalizado es uno solamente. O sea, por cada seis personas que vemos en un camión de basura. Puede ser uno o dos. Uno o dos están formalizados, y el resto son voluntarios, digamos. Que no tienen sueldo base, sino simplemente ganan de las propinas de las personas. Así es. De las propinas y del reciclaje, de lo que se recicla día a día. Aproximadamente al día, ¿cuánto gana de propinas una persona no formalizada? Depende de cada alcaldía, de cada zona, de cada ruta, del tipo de basura. Porque, por ejemplo, aquí en las colonias, pues digo, de nivel medio, pues a lo mejor se van a llevar un promedio de arriba de 300 pesos, ¿no? Pero en las de nivel bajo, pues no. Si llevan 100 pesos, es mucho, 120 pesos, ¿no? Y de ahí le tienen que pagar al camión, porque el camión no es de ellos. Sí. Entonces si ganan 300 pesos, pagan, no sé, 100 pesos al camión y se quedan con 200. Bueno, es que hay una lógica que se ha establecido ahí, dentro del funcionamiento de la recolección de la ciudad, el que barre, debe de barrer sus calles. Y entonces tendría que llevar puro barrido. Pero como lleva finca, nosotros le llamamos de que toca a las casas y les dan su dinero. Sí. Entonces se volvió tradicional que se le cobrara. Entonces ellos terminan pagando un promedio de 100 pesos al camión por vaciarle su basura. Ganan ellos y gana el del camión. Ok. Porque como le llevan mucha basura, entonces él ya no le daría tiempo el del camión de recolectar la basura de los domicilios. Claro. Entonces por eso también se les cobra. Ahora, si nosotros les cobramos como operadores del camión, también es porque al llegar a las zonas de transferencia, también ahí se tienen que pagar. Sí. Ahí se paga desde que el policía que llega, si sus 5 pesos, el que te apunte el viaje. Le das otros 20 pesos ahí arriba para tirar la basura. Que la traes contaminada porque no separaste la orgánica y el orgánico. Bueno, pues no digas nada y pues ya esté. Sí. Entonces después se vuelve ya un medio de salida para esa economía. Además, le están cobrando a la persona si no la separó orgánica e inorgánica y seguramente quizás viene no separada desde que la recolectó. Así es, y que no es su culpa, digo uno a veces, ¿no? Claro. Porque tú lo haces por resolver, porque funciona el servicio público. Sí. Por resolver, porque salga y eventualmente esa persona está pagando por ti. Y, por ejemplo, una persona formalizada, ¿cuánto tiene de sueldo base? Pues el que, yo creo que está en el estándar está entre 6 mil pesos. Y las prestaciones, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones que tienen? ¿Equipo? Algunas prestaciones que tenemos, por ejemplo, nos dan equipo de seguridad, que por cierto nos hace falta como dos o tres años que tenemos de rezago, que no nos han dado. Que no les han dado y ¿cuántas veces al año les tienen que dar? Dos veces al año. Dos veces al año. Y llevan dos años, dijiste, que no les llega nada. No, como tres años. Tres años que no les llega nada. Y apenas empezaron a dar ahorita. Pero, bueno, ahí sucesivamente representan un promedio de 700 millones de pesos de cada compra del vestuario para los trabajos del gobierno. Sí. Imagínate cuánto se han ahorrado. Y, bueno, pues, este, nos dan esa prestación, nos dan el lavado de ropa, nos dan la prima vacacional. Este, son detallitos que suman al salario. Claro. Pero, o sea, a lo que voy que si hablamos de un estándar salarial, no alcanza. No es tan decoroso, bueno, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? No es tan decoroso el salario. Todos los trabajadores, la verdad, o sea, no vivimos del sueldo. El que vive del sueldo, pues, a lo mejor porque se conforma, porque todos tenemos otra ocupación, otro empleo, hacemos otras cositas para, pues, que te alcance, ¿no? Lo que tú necesitas. Y con las prestaciones tienen, no sé, si te lastima, si tienes un accidente en el camión, tienes atención, ¿todo eso tienes o no? Hay un rubro que se llama infectorriesgo. A veces se paga el 20% por infectorriesgo a los trabajadores. Sin embargo, no lo pagan a todos, ¿no? ¿Por qué? Seleccionan. Pues, porque representa dinero. Y seleccionan a quién se lo pagan y a quién no. Eso se conviene con el sindicato y la autoridad de la alcaldía. Entonces, este, un seguro como tal, pues, no lo hay. No hay un seguro que cubra eso. Ahí apenas nació un seguro, es muy joven ese contrato, para cubrir las lesiones de los trabajadores de barrido. Porque eso no entraba, ¿no? Por ejemplo, en un camión tú chocas y está el seguro, cubre el gasto, ¿no? Pero en el carrito no estaba asegurado. Y ahí apenas nació un seguro para eso. Que cubre, creo que el año sea tercero o algo así. Pero una póliza muy bajita. ¡Qué locura! Y eventualmente la gente, ¿no? O sea, se puede pensar que así como si las ciudades se limpiaron por arte de magia y hay un trabajal detrás de todos ustedes, todas las personas voluntarias, ¿no? Que trabajan, que están haciendo magia todos los días porque la ciudad se mantenga en buen estado. ¿Qué es lo que le podemos exigir al gobierno? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo, yo al gobierno yo le, más que exigir, le diría que fueran conscientes, ¿no? Hay gobiernos buenos y malos que han llegado. Pero particular este, yo creo que fue insensible al tema de los trabajadores de limpia. Porque los trabajadores de limpia, todos los que fuimos formales, a la instrucción del gobierno nos confinamos. Y quien sacó la limpieza de toda la ciudad fueron los trabajadores voluntarios. Porque ellos no tenían cómo sobrevivir. Entonces, muchas familias de ellos se contagiaron, murieron. Y no hubo ni siquiera un reconocimiento público para ellos, menos un incentivo. Entonces, yo creo que eso sí lo señaló al gobierno, creo que ahí se le pasó. Y debería de haber, por lo pronto, una compensación a todos esos trabajadores que hasta hoy se las siguen rifando. De ahí el nombre de los rifados de la basura. Totalmente, porque además esas personas salieron a rifarse la vida. Muchos murieron, ¿no? Sus familias se contagiaron. Fueron los que sacaron la chamba adelante. Y no hubo nada, ni un reconocimiento, nada, agradecimiento, nada que les hayan pagado. Nada. Además, hay estadísticas de las muertes de los trabajadores formales. Pero, pregunta de los trabajadores voluntarios, no hay. No hay nada. Sí. Porque para muchas instituciones no existen. Entonces, nosotros lo que hacemos, el trabajo que nosotros hacemos es tratar de con esto visibilizar el trabajo informal de los trabajadores. Y la manera tan precaria en que ellos viven las consecuencias de la recolección de los residuos. Claro. ¿Cuáles son los riesgos más grandes de la conversación de la basura que no hablamos? Bueno, los riesgos más grandes, pues, es meternos en temas, tocar intereses de la gente que se dedica a la basura. Porque, pues, son temas muy delicados, hay corrupción, hay corrupción, es un tema que muchos sabemos, pero pocos podemos hablar con libertad y con datos. Es un tema que, a lo mejor a muchos no les gusta, les incomoda, pero es un tema que se tiene que ir determinando para que ya no exista, que se tiene que regular. La corrupción es un fenómeno impresionante que cuesta trabajo quitarlo. Pero yo creo que con voluntad política y con el trabajo de la ciudadanía se puede hacer. Claro, claro, claro. ¿Y cómo funciona la corrupción en específico en el sector de la basura? Pues, hay venta de herramientas que los ciudadanos compran con los impuestos que nosotros pagamos, como ciudadanos. Se compra la vara de perlilla para hacer las escobas, los murillos, se compran las llantas para los carritos, los mismos carritos, se compran los botes para el traslado de los residuos, se compran los camiones y todo eso tiene precio. Entonces, nosotros buscamos que eso cambie. Que si bien es cierto que es un medio que ya tenemos desde muchos años establecido, que podemos modificar cuál es el objetivo que nosotros queremos, que esa corrupción, ese dinero que se genera en la corrupción, que se vaya a los bolsillos de las familias. Sí, de los trabajadores. De los trabajadores. De los rifados que están allá afuera. Exacto. Esos son los temas, pues, delicados y que a lo mejor muchos, pues, no les gusta que yo los diga, pero, pues, ni modo. Es algo que se tiene que corregir. Es lo que es. Y nosotros, como sociedad, ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué podemos hacer? Para eso, pues, yo creo que ayudándonos con estos medios para que sea visible, entre más visible, entre más gente conozca cómo pasan las cosas, que nos volvamos una voz mutua. O sea, desafortunadamente, a veces nos vemos como sectores nada más, ¿no? El sector femenino, el sector masculino, el sector ambiental, el sector laboral, pues, nos dividen. ¿Por qué no generar un colectivo? Claro. ¿No? De expresiones, ¿no? Que digan, a ver, ¿sabes qué? Ya, ya basta. Ya, esto tiene que cambiar. Sí. Solo de esa manera, haciendo voz. Sí, haciendo voz para poderlo exigir. Y también, seguramente hay como también estas acciones que podemos hacer, por ejemplo, para el cuidado de los trabajadores, ¿no? O sea, porque en el momento que se sube la basura, pues, al camión y, por ejemplo, se abre, ¿no? Si hay una tapa de una lata con la que se pueden cortar jeringas, por ejemplo, este, no sé, artículos higiénicos. ¿Cuáles son como las prácticas que podemos contribuir, aunque se ponen un granito de arena para poder cuidar mejor? A los trabajadores de limpia. Yo creo que nos ayudaría mucho los ciudadanos, particularmente, a separar desde su origen. La basura se vuelve cuando nosotros la revolvemos. Cuando no se revuelve, se vuelve un material reciclable. Que nosotros, al tenerlo en nuestra propiedad, somos los dueños. Al entregarlo al gobierno, ya el gobierno es dueño. Entonces, podemos comercializarlo o entregarlo a quien nosotros queramos, pero separado, ¿no? Así no contaminamos. Claro. Ahora, para evitar riesgos, pues, se tienen que tomar medidas, por ejemplo, yo lo que siempre sugiero en los Cetrapac de la leche, si se te rompió un vaso ahí, mételo, cúbrelo. Porque lo que hacemos nosotros, mira, pues, la primora, separamos. Porque la ciudadanía nos separa. Separamos nosotros, pepenamos. El de cartón, papel, aluminio, tal, 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 tal. Y pasa el vidrio y ya te rajó el dedo. Sí, ya te cortaste. Yo tengo aquí una cicatriz que me hice desde que estaba joven, mira. Con una espina de una rosa. Y se me infectó y así me quedó. Y mira, me quedó el hoyo y nunca ha sanado así. No se compuso. Y así hay mucha gente marcada con el tema de los riesgos, ¿no? Tenemos casos de jóvenes que se han lacerado ahí la piel. Entonces, si en eso nos ayudaría a la gente. ¿Cuál es la forma correcta de separar, además de lo orgánico y lo inorgánico? Por ejemplo, ¿sabes de separar los residuos sanitarios, las pilas? ¿Cuál es la forma correcta? Mira, la forma más tradicional. Nosotros recolectamos en orgánico, orgánico, inorgánico y orgánicos no reciclables. Este concepto está establecido aquí en la ciudad. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que lo orgánico, particularmente, que es lo que pude, lo que humedece la basura, que lo pongan aparte. A lo mejor no todos tenemos la condición de tener una vivienda donde podamos ponerle un espacio para acopiarlo, ¿no? Pero a lo mejor en la entrada de tu casa, ¿no? Porque tú percibes el olor y luego lo tiras. Pero si lo dejas y luego te la basura lo tapas, pues pasan días y si pasó el de la basura, pues ya pasó hasta la siguiente semana y lo vas a tirar en dos semanas. Entonces, eso a nosotros nos ayudaría bastante para que separen específicamente los residuos orgánicos. Que separen los orgánicos. Y aparte los peligrosos. Los que cortan o los que estén infectados. Los que estén infectados. Cuando te enfermas, cuando hay un enfermo en casa, aparte que nos señalen, ¿sabes qué? A ver, este es este... Esto es una persona con una influenza o nada más le pone riesgo. O con COVID o lo que sea. Ahora ya no hay secretos, ya no hay miedo. Ese temor de que antes, como cuando yo estuvimos en pandemia, que nadie quería que supieran que estaban enfermos. Como que era un estigma fuerte. No, ahora ya todos podemos estar enfermos. Ten así de sencillo. Este estaba contaminado. En la bolsa, apuntarle ahí. Tú sabes dónde ponerlo. Alto riesgo. Tú llegas a la zona de transferencia. Bueno, nosotros llegamos y ahí la ponemos aparte. Claro. ¿Cómo es una zona de transferencia? Una zona de transferencia es un lugar donde tú llegas. Y hay una plataforma alta y abajo hay un camión grande, un tractocamión, donde tú dispones de ese espacio y tiras la basura de tu camión. Le caben un promedio de cuatro o cinco camiones. Y ese camión se lleva la basura a las plantas de selección. Les dan otra seleccionada. Y lo demás se va a los tiraderos de Cuautla o de Morelos. Ok. Y entonces ahí en esa primera, digamos, selección, ahí ustedes también agarran todos los materiales que pueden ser reciclables y de ahí van una vez a la semana más o menos o cada cuánto van a dejar material reciclable que se puede vender. Depende. Mira, no hay lugares para acopiar. Porque mira, si tú por ejemplo ves por aquí en alguna esquina, hay un barrendero. Él tiene una zona donde guarda su carrito, pero no le permiten tener acopio. Lo que hacen es vender regularmente cada tercer día. Y así van generando su cuenta. A lo mejor ya la semana les pagan. Algo así. No hay lugares grandes para acopio aquí en la ciudad. No hay espacio. Es otro tema también que a nosotros nos atañe porque la sociedad solo nos ve como que los de la basura nos da sus residuos y ya no quiere vernos. Ya no quiere saber nada. Si nos quedamos en la esquina y generamos fauna ya nos están reportando. En serio, sí. El camión se descompuso. Está en el charco de lívidos de ahí. De lexivianos, perdón. Y entonces ahí se hace un charco y ya huele feo. Genera fauna. Y los vecinos ya nos están reportando. Entonces, este... Claro, que en vez de ayudar, es como todos así como la actitud de... Es de proponer nuestro espacio. Por ejemplo, a ver, ahorita está el presupuesto participativo, ¿no? Ay, que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el camión a Don Juanito, ¿no? Que ya se le rompió su camión y está viejo. No. Yo creo que... ¿Y las personas que tienen camión? Ellos mismos fueron... ¿Fue asignado por el gobierno? ¿Ellos mismos lo compraron? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué unos tienen camión? No, porque hay cierta cantidad de camiones en cada alcaldía. Y obviamente, a quien le toca ser chofer, pues les entregan un camión. Ok. Por parte de la alcaldía. Ya tú te haces cargo, pues, del resto, ¿no? Porque hasta eso nosotros pagamos desde, pues, lo que es una afinación, ¿no? Un cambio de clutch. O sea, reparaciones... O sea, todas las reparaciones las pagan ustedes. La mayoría. La gasolina. La gasolina sí la ha dado siempre el gobierno. Ok. Este, algunos, este, mantenimientos preventivos, pero no se cubre todo. No se cubre todo y nosotros, pues, el servicio público de limpia funciona porque la mayoría de los trabajadores de limpia, los, este, que traemos camión, lo arreglamos nosotros. Ajá. Por nuestros medios. Suavemente por también complemento de las propinas que nos ayuda la ciudadanía, del reciclaje también, digo, no es un secreto, ¿no? Se tiene que, que invertir para que funcionen las cosas. Porque si yo lo dejo en el taller para que lo reparen, por ejemplo, de un clutch, me lo dejan un mes parado. Sí, en un mes ya no estás chambeando y, sí. Ya tenemos cinco familias que estamos trabajando en camión, perdemos más. Por eso preferimos nosotros invertir. Invertir, ustedes hacer los cambios. Ustedes tardan tres, cuatro horas en el taller y luego ya al día siguiente puedes salir a trabajar. Un día. Sí. Y al día siguiente trabajamos. Ajá. ¿Cómo podemos apoyar desde nuestra trinchera a los trabajadores de limpia? ¿Qué es lo más importante? O sea, propinas, ayudar a exigir más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues yo creo que, insisto, con este tipo de programas, de iniciativas, que abran espacios, no solo a nosotros como líderes, como personas que a lo mejor podemos generar una expresión, que también se la dejen a los trabajadores. Sí. Porque hay trabajadores que son mucho material para que expongan sus vivencias y además son más de cerca, son experiencias más de cerca. Porque yo te las puedo platicar porque yo tengo contacto con miles de trabajadores. Ajá. ¿Sí? Todos me conocen en la Ciudad de México. Tú preguntas por Julio Miranda y todos me conocen. Bueno, mala da, mi opinión es diversas, pero todos me conocen. Pero al trabajador de limpia que está en tu comunidad, ¿cuándo lo has escuchado? Claro, con acercarnos y, oye, ¿cómo te llamas? Este, ¿no? Como, platícame de ti. ¿Cuántos días a la semana estás trabajando aquí ayudando a limpiar mi basura, además? ¿Y qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Eso, yo creo que nosotros resolverían de esa manera y aportando para la separación, como te digo, ¿no? Desde su origen. Entonces, acercarnos con las personas de limpia, a conocerlos, a entender sus necesidades y en lo que podamos apoyar, pues apoyarlos. Y segundo, poder separar mejor y más adecuadamente nuestra basura, que salga separada desde su lugar de origen. Así sería. Ok. Y, por ejemplo, ¿te has enfrentado en el tema de la basura con situaciones de injusticia o de violencia por parte de las personas a las que les ayudas a limpiar su basura? Sí, alguna vez. Este, hay gente que estaba acostumbrada a tirar en la calle. Es cuando nosotros le llamamos estiradores clandestinos. Entonces, cuando limpiábamos, llegaba el señor Refunpuñón con su carretilla, su bote, y la tiraba enfrente de nosotros, así. Y entonces nosotros, pues... ¿Como enfrente de ustedes para que ustedes la recojan? Sí, o sea, además para eso te pagan, ¿no? O sea, así nos trataban. Sí. Y un día sí le dijimos, bueno, pues espérese si nos pagan. Pero usted no conoce que a él no le pagan. Que se está esforzando. Bueno, ese no es mi problema. O sea, negativo. Bueno, vamos a pelear. ¿No? Entonces no nos llevamos su basura. Pues déjela ahí. El señor vendía tepaches y dejaba todas las cálceras de piña ahí. Entonces se las dejamos ahí. Este, hasta que... Pues obviamente se quejaron los demás vecinos. Y a nosotros nos llamaron la atención porque nos limpiábamos bien. Le dijimos, bueno, sí, al jefe. Pero se entiende, nos mira, el señor llega y así por sus pantalones llega y nos tira enfrente. Entonces yo creo que tienes que llegar a mediar. Buscaron un mediador ahí y el señor finalmente entendió. Este, ya pasábamos a su negocio por la basura, ¿no? Y pues de esa manera, hablándose, solucionan las cosas, ¿no? Claro, siempre dialogando, ¿no? Llegando a un punto común. Porque llegabas a un conflicto y el señor quería pegarle a la gente, o sea, ¿no? O cuando empezó, por ejemplo, la separación. Había gente que se negaba a separar. Y de repente llegaba y te aventaba la bolsa. Dicen, oiga, es que no viene separada. Disculpe, no me la puedo llevar. Pues a mí me... Y se dejaban más hablando solo. Entonces, este, ese tipo de cosas nos han pasado. A muchos trabajadores, ¿no? Ahorita hay un poco más de conciencia con la población, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo crees que la población se empezó a concientizar o a sensibilizar acerca de este problema? ¿A través de qué fue? Pues yo creo que cuando se amplió el tema en las redes sociales. Sí, porque mucha gente no leía, no se enteraba. Y ahora hasta en la televisión, en el mismo teléfono te llegan cosas. Entonces, ya la gente está más abierta. Ya sabe cómo pueden ser las cosas. Y eso vino a cambiarnos un poquito a nosotros también. Claro. Que de hecho, en la página web de los rifados de la basura, para quienes nos están escuchando hoy, ahí viene, digamos, paso a paso de cómo separar la basura, qué hacer, cómo marcarla. Entonces, si pueden, métanse a su página de internet. Porque ahí viene, digamos, no solo información acerca de ellos y unas historias increíbles de personas que trabajan en la basura, sino también como consejos prácticos de cómo lo podemos empezar a, cómo podemos apoyar desde nuestro lugar de origen, ¿no? Acerca de cómo facilitar un poco más esa ayuda con la basura, ¿no? Sí, así es. Sería facilitar, sería el concepto. Y Julio, llevas muchos años trabajando en la basura. Te quería preguntar, ¿cómo has notado que ha cambiado el comportamiento en la Ciudad de México, el comportamiento humano con respecto a la basura? ¿Generamos más basura? ¿De alguna forma lo que consumimos ha cambiado? O sea, ¿cómo has visto a lo largo de los años que va influyendo o que se va reflejando en la basura? Pues hay un comportamiento de cambio muy grande, porque sí, significativamente ha crecido. Los residuos ya estábamos, nosotros, un promedio de 13.000 toneladas al día. ¿Ese promedio en qué fecha fue o en qué año fue? Todavía hace cuatro años, más o menos. Son 13.000 toneladas diarias. Y entonces ahorita ya andamos en las 14.000. Ese es un indicador de que nosotros estamos generando más residuos. Obviamente tienen que haber varios factores, las exportaciones, las tiendas. Todo el servicio de paquetería, el e-commerce, todo ese tipo de cosas. Todo eso es lo que va incrementado. Que antes si ibas al súper, pues comprabas directo. Ahorita si pides por Amazon alguna plataforma, te llega quizás eso mismo, pero dentro de una caja. Y esa caja con papel, con plástico, ¿no? Entonces todo te va generando. Y solo para que llegue de la bodega a tu casa. Así es. Sí, eso ha generado más residuos en la ciudad. Hay un crecimiento. Yo lo definiría así, que hay un crecimiento. ¿Y el tipo de basura ha cambiado a lo largo de los años? Pues no. Es la misma basura. Es la misma. Es el mismo tipo de basura. Te repito, por ejemplo, depende de la sociedad a la que trabajemos. En el sector más bajo, que es en la zona oriente, por ejemplo. Ahí la basura es diferente, mucho muy diferente. Ahí, por ejemplo, aquí a lo mejor tú tiras esta mesa y a lo mejor esas plantitas y me sirven en mi casa. Y allá la gente no tira eso. Al contrario, ve que un vecino tira algo bueno. Por ejemplo, a mí algo que me pasó, que cuando me mandaron a trabajar una ruta de allá nueva, venía un vecino y me dio una jaula de pájaros, lo hacía, y una bolsa grande de tortillas duras. Entonces, cuando se la recibo, enseguida llega una vecina y dice, ay, vecino, regálemela a mí, y se la arrebató de las manos de él entregándomelas a mí. ¿Por qué? Porque hay necesidad. No es lo mismo. Ahí cambia el concepto de la basura. Sí es mucho muy diferente. No hay mucho reciclaje. Y aquí, pues obviamente, tiene que ver mucho también en la alcaldía en que tú trabajes. Claro. Yo, por ejemplo, en Estapalapa, pues es así. Es un poquito más tranquilito el asunto. Y otra duda, ¿por qué también generalmente vemos más hombres trabajando en los camiones de basura que mujeres? Y vi en su página de internet, en los rifados de la basura, que tienen, creo que tres o cuatro videos de mujeres trabajando. Y unas historias, pues muy fuertes, ¿no? Una mamá que a los ocho días del parto se lanzó a regresar a la basura porque no quería perder su plaza y porque no tenía cómo mantener a su bebé. Y se llevaba a su bebé con ella. Y luego también había otra que también llevaba a su hijo de tres años a trabajar. No tenía con quién dejarlo y era una madre soltera. Entonces, ¿qué pasa también con las mujeres en relación a la basura, a la limpia de la basura? Mira, últimamente se han integrado más mujeres al sector laboral porque ya se acabó ese estigma como de que nada más los hombres trabajamos en lo rudo, en lo sucio. También hay mujeres que son familiares, también siendo esposas cercanas y se integran ahí al trabajo. Incluso algunas se han profesionalizado y agarran el camión, ¿no? Por ejemplo, yo fui el primero que hizo la primera mujer manejando un camión en Iztapalapa. Y después de ahí, pues no se había visto que nadie, ninguna alcaldía, ¿cómo una mujer va a manejar un camión? Pues son puros hombres, ¿no? Siempre había ese estigma, pero rompimos con eso. Es un estigma totalmente, ¿no? Sí, retrógrada, ¿no? Y entonces yo lo rompí, fue ahí por el 2008. Y entregamos un camión a una mujer. Ahí lo tiene todavía Ana María. Ahí anda trabajando. Y después se volvió, ya había mujeres trabajando en los tramos, en barridos y ahí en un sector femenino. Pero no había tanto. Entonces ahorita ya se están integrando muchas mujeres también. Porque también, pues obviamente, las necesidades, ¿no? Están cambiando. Yo creo que es eso. La necesidad es de poder generar la condición de tener algo más en tu familia. Claro. Y los niños, también hay algunos camiones donde van niños y van bebés. Sí, hay menores de edad, ¿no? Hay, por ejemplo, yo subí una publicación hace tiempo de una mujer que me llamó la atención porque, pues, madre, tenía a su hijito de meses o un añito más o menos y lo tenía sentado en el carrito de basura, ¿no? Y lo publiqué, ¿no? Pues porque son cosas que no se ven casi. Pero a ver, ¿cómo le dices a esa madre? Deja a tu hijo o no. O dígate, cuida a tu hijo. Claro. O come o cuida, ¿no? Y entonces son factores que a veces la ciudadanía a lo mejor lo llega hasta a cuestionar, ¿no? Las mismas leyes, ¿no? Pero no sabe qué está viviendo esa persona. Claro. Qué necesidades tiene. Sí. No, a mí lo que me preocuparía es que esa persona se pueda lastimar, se pueda contagiar, tenga un accidente y eventualmente ahí no hay nadie que lo pueda cuidar más que su propia mamá o su propio papá. Sí, claro. Nadie ahí en el mundo de la basura, ni el gobierno ni nada le ofrece algo. No, no, pues se desisten. Mira, nosotros tuvimos una experiencia hace años con un trabajador voluntario. Bueno, su papá se lo llevaba, ese era un joven, tenía como 14 años el chico, y se lo llevaba a trabajar. Entonces, les encargaba, ahí ya acabé de trabajar, vacíen las bolsas de basura al camión. Y entonces, en la pepena, vaciando el camión, alguien puso algo en la basura, un explosivo, no sé qué naturaleza, pero explotó y salieron en llamas los dos muchachos que estaban pepenando. Entonces, surgieron quemadores de tercer grado, se los llevan en una ambulancia. Y entonces, el papá, el barrendero, el papá de los niños, les dice al delegado, en ese entonces era Jesús Valencia, que estaba de delegado, que, pues, qué onda, ¿no? Y no lo atendieron. Y luego fue al sindicato, y el sindicato dice, no, pues a mí no me interesan los voluntarios, yo no tengo relación con ustedes. Y entonces, me van a ver a mí, y como nosotros ya traemos el rollo de la defensa de los derechos, pues que, oye, que habló con el delegado, y que le dijo, oye, delegado, pues es que te toca. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, no, pero no trabajaba conmigo, bueno, sí, pero fue en tu alcaldía. Y está haciendo un desarrollo de un empleo que tú pudiste haber cubierto. Claro. Y están haciendo un trabajo social. Así es. Entonces, ¿sabes qué te toca? Entonces, entendió perfectamente, y correspondió a la familia, los cambió de hospital, porque ese día, creo que 85 mil pesos en el hospital donde se los llevaron, se pagó la deuda, lo pasaron a un hospital público, para que siguieran sus curaciones, y aparte les conseguimos una plaza eventual, para que después de que salieran de su hospitalización, siguieran con su secuencia, hasta que sanaran. Claro. Y, bueno, pues todo eso se puede cuando hay voluntad. Pero sí, esas cosas hemos vivido. Sí, están fuertísimos. Y ahí también, la gente que tira, no sé, fuegos artificiales o algo por el estilo, también marcarlos, ¿no? O sea, cuidado explosivo, avisar de alguna forma, o lo que sea que tengamos que pueda ser flamable, ¿no? Sí, claro. Es muy importante. ¿Y qué rol juegan los sindicatos? ¿Cómo está la estructura de los sindicatos con la limpia de la basura formal? Porque, pues, informal no hay ningún tipo de relación, ¿no? Sí hay. ¿Sí hay? Sí, bueno, aunque no debería de haber, pero la hay. Ok. De los 14 mil trabajadores que somos sindicalizados. Uh-huh. 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 ¿Sí? Sí. Bueno, pues, a mí a lo mejor me convence, ¿no? Pero me dicen a la vez, pero tienes que llevar a tres familiares. Y entonces me veo obligado a decirle a mis familiares que andan conmigo, que me acompañen. Uh-huh. Aunque no estén de acuerdo. ¿Qué pasa si no los llevas? Pues, entonces, a lo otro día te dicen, ya no puede trabajar, ya no te lo puedes llevar. Uh-huh. ¿Ah, sí? Entonces, tú sí puedes trabajar porque es formal, pero ellos no. Uh-huh. Recuérdame, ¿cuál es el número de trabajadores no formalizados en la Ciudad de México? Son 10 mil plazas de nómina 8. Ajá. Y son un promedio de más de 10 mil trabajadores no reconocidos. Que son voluntarios. Que son voluntarios. Ok. Son muchísimos. Mucha gente. Como para que sean, o sea, voluntarios, que no tengan un sueldo, que no tengan equipo, que no tengan arnés, ¿no? Les dan también como cinturón, ¿no? Sí, la faja. Exacto. Las casas, los guantes, las botas. Uh-huh. Sí, debería de haber algo que permita que, por lo menos a la gente que tiene relación con el servicio, se le cubra eso, si quiera. Uh-huh. En lo que se revisa su derecho, que es el salario. Uh-huh. Totalmente. Está muy impresionante. Pues, para las personas que nos estén escuchando hoy, si pueden acercarse a algún trabajador que tengan, que pasen, que vean en la calle, o la persona que está limpiando la basura en sus casas, acérquense. O sea, es una realidad que hay 10 mil trabajadores en la Ciudad de México que son voluntarios, que no tienen un sueldo fijo, que no están teniendo equipo, seguridad, seguro social, no están teniendo ningún tipo de apoyo. De lo único que están viviendo son de las propinas que la gente les da. Y también están 14 mil personas más 8 mil personas que están, de alguna forma formalizados, donde, pues, también están teniendo retos al día a día, ¿no?, que no les han dado equipo, pues, en dos años. Entonces, si pueden acercarse, dar alguna propina, conocer a las personas, entender las necesidades. Y, pues, también, muy importante poder separar las basuras desde su lugar de origen, desde su casa. En la página de los rifados de la basura vienen las instrucciones de qué se puede hacer, cómo se puede separar lo orgánico, lo inorgánico, todos los residuos higiénicos. Si hay algo, no sé, algo que pueda cortar, un vidrio, unas jeringas, algo que sea contagioso, también, por favor, marcarlo en una bolsa. Y si hay una persona enferma, también poderlo marcar, por favor, porque de esa forma cuidamos a estos rifados que se están rifando todos los días, a poder limpiar la ciudad, que están haciendo una gran labor social de mantener la ciudad en las condiciones en las que las tenemos. Si no fuera por ellos, pues, tendríamos problemas de salud muchísimo más graves, problemas medioambientales muchísimo más graves. Entonces, pues, muchísimas gracias por toda la labor que hacen y un reconocimiento en este espacio, en lo que podamos hacer a todos los trabajadores voluntarios que se rifaron durante la pandemia a limpiar y a mantener de una forma higiénica la Ciudad de México durante estos tiempos súper retadores, que salieron a rifarse su vida y la de sus familias con esta gran labor social y que, pues, hoy en día falta ese reconocimiento y ese agradecimiento por parte de las autoridades. Si hay algún mensaje, Julio, que quisieras compartir hoy con la audiencia antes de cerrar. Sí, si me permites yo decirle al auditorio que no hay peor lucha que la que no se hace. Sí, nosotros tenemos una lucha constante y cotidiana al día con nuestro sector laboral y lo hacemos con muchísimo gusto. Pero sí nos gustaría que ustedes nos ayudaran desde sus domicilios a separar los residuos, a entender a los trabajadores como la parte humana que atiende un servicio, no solo como los de la basura. Y que en ese ínter de poder conocer a los trabajadores se les dé una oportunidad también al espacio público. Porque todos somos, pues, obviamente, tenemos ese derecho a ese espacio, al espacio público. Eso es lo que yo les daría de mensaje. Totalmente, totalmente. Genial, Julio. Pues métanse a la página de internet de los rifados de la basura. Ahí viene un poco de su historia y toda la gran labor que hacen. Y nada más, Julio, antes de cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes algo muy corto o una palabra, ¿no? Lo primero que te venga a la mente generalmente es lo correcto, ¿no? Para ti, ¿qué es crear? Crear, para mí, es poner herramientas en las manos de quienes les violan los derechos. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? La felicidad. ¿Qué alimenta tu alma? La bondad. ¿Alguno de tus autores favoritos? Gabriel García Márquez. ¿Un gran libro que leíste? El poder de las palabras, de Mariana Zingman. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? Que lea ese libro y que se autoexplore. Hay que hablar consigo mismo. ¿Uno de los problemas más urgentes para la humanidad? Que rescatemos el mundo todos. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Respetarnos y amarnos. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La profesionalización. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Siendo objetivo en lo que hago, en lo que pienso y en lo que me propongo hacer. Genial, Julio. Gracias por estar acá. ¿Hay algún otro lugar en donde la gente los pueda encontrar? No sé si tengan redes sociales de los rifados de la basura. Sí, síganos en la página oficial de los rifados de la basura. Ahí en el canal de YouTube. Y también en mi página personal, Julio Miranda Valeriano. Grupo Naranja. Ahí nos encuentran. Y ahí tenemos sus órdenes para cualquier consulta, cualquier duda. Estamos abiertos para cualquier crítica también. Buenísimo. Genial, Julio. Muchísimas gracias por compartir toda esta gran labor y todo este trabajo que has hecho por exigir más derechos, derechos humanos a todos los trabajadores de Limpia. Claro que sí. Así será siempre. Gracias por el espacio. Gracias.